Iniciamos de esta manera, aunque nuestro espacio no es un espacio deportivo, pero se hace necesario recordar esta gran leyenda del baloncesto. Hablamos de Kobe Bryant. Kobe Bryant ha enlutecido el mundo en el ámbito deportivo, ni se diga señores, del baloncesto mucho más. Ahí está el Kobe, número 24 de los Ángeles Lakers, quien en el día de ayer muere en un fatal accidente aéreo en un helicóptero, nueve personas involucradas, incluyendo su hija de 13 años de edad, otra familia también involucrada, invitada por el Kobe para pasear en su helicóptero, señores. Así que en el día de hoy lamentamos profundamente la muerte, porque fuimos fanáticos también de Kobe Bryant en algún momento. Así que justamente las noticias en el ámbito internacional para hoy serán las siguientes. Muere Kobe Bryant en un fatal accidente en un helicóptero. Ahí vemos las imágenes, impactante. Más adelante ampliaremos, no se lo pierda. China restringe viajes y endurece medidas para luchar contra el coronavirus. Ampliaremos. Defensa del presidente de los Estados Unidos asegura que él no hizo nada malo. A continuación, en el ámbito nacional, Fundación Internacional no identificó ninguna deficiencia en el uso de los o del voto automatizado. La vicepresidenta Margarita Sedeño asegura que se queda en el PLD. Ahí está. En el ámbito local, regional para hoy. A continuación, las noticias. El llamado a huelga por 24 horas en Salcedo se cumple en calma. El Falpo se desliga de ese llamado. Multitud mata un presunto atracador en Pimentel. Era nativo de aquí, de San Francisco de Macorí. Señores, director de la policía dice la delincuencia será enfrentada con energía. Estuvo aquí en San Francisco, le cuestionamos. Anuncian la reparación, por fin, de la cancha del club Máximo Gómez en esta ciudad. Qué bien. A continuación, no se lo pierda, el ministro de defensa de nuestro país dice, continúa reforzando la frontera dominico-haitiana. Distribuyen vacuna para evitar la gripe aviar de gallinas, de otras aves. Qué bien, aquí en San Francisco de Macorí. A presa en joven, acusado de herir a otros dos en hechos separados, aquí en San Francisco. A continuación, se incendia un taller de evanistería en el sector 27 de febrero. ¿Qué dice el propietario? A continuación, estas y otras noticias. Acomódese, que ya inició la fuerza informativa, sobre todo. Señores, tal y como decíamos al principio del programa, muere Kobe Bryant en un fatal accidente aéreo. Ahí está Kobe, uno de los más grandes campeones en la historia del baloncesto y leyenda de los Lakers, de Los Ángeles. Murió ayer en un accidente tras sufrir su helicóptero en el sur de California, junto a su hija y otras personas que abordaban esa aeronave. Señores, impactante de este accidente ocurrido en la localidad de Calabaza, en Los Ángeles. Hasta el momento, repito, se desconocen las causas que provocaron este fatal siniestro que cobró la vida de Kobe y de otras personas. Ahí está, en el WhatsApp de sobre todo, está la imagen de las demás personas que murieron, la fotografía. Hay otra familia involucrada, señores. Se habla alrededor de nueve personas ya que murieron en ese fatal accidente. El accidente ocurrió, repito, en la localidad de Calabaza, en Los Ángeles. Y hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el accidente, donde murió la superestrella de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant. Estos señores, han enlutecido al mundo deportivo. Ahí están las víctimas, mírenlo ahí. Kobe Bryant, su hija también, Gianna Bryant, John, Kerry, Elitza, Christina, Sarah, Payton y Arad, que ya era el piloto que conducía. Mírenlo ahí. Si ustedes se fijan, las tres personas que están después de la hija de Kobe son familia. John, su esposa y su hija estaban a bordo. Luego entonces eran parientes de también Chester y Chester, Sarah Chester y Payton Chester también. Increíble, señores. Todo se trataba de un viaje de recreación, de diversión, fin de semana. Y miren lo que ocurrió entonces. Así que ahí están las víctimas en el accidente aéreo, donde muere la superestrella de Los Ángeles Lakers. Es vaquebolista Kobe Bryant, que nos deleitó a tantos nosotros, que fuimos sus seguidores. En aquel momento, cuando fuimos también a nuestros inicios de la comunicación, del periodismo, y cuando iniciamos como cronista deportivo también, cuántas jugadas, cuánto resaltábamos la labor de Mr. Kobe Bryant. Y miren, caramba, qué lamentable ha sido su partida. Paz a su alma. Y en lo adelante seguiremos entonces presentándole más, porque creo que con lo que fue Kobe Bryant, la figura que representó Kobe Bryant para la NBA, no será un funeral tan simple. Creo que tendremos muchos días. Bueno, ya han iniciado por ahí. Mírenlo ahí ya las vigilias para honrar la memoria de Kobe Bryant, que les acompañan de su hija y demás que les acompañaron y que perdieron sus vidas. Paz a sus almas. Señores, por su lado, China restringe viaje y endurece medida para luchar contra el coronavirus. China endureció ayer las medidas de restricciones para detener la epidemia viral que ha causado unos 80 muertos y casi 2.000 contagios. Mientras, en tanto, Estados Unidos y Francia, entre otros países, se preparan a evaluar a los ciudadanos de Wuhan, ciudad foco de la enfermedad que se ha puesto ya en cuarentena. Pekín y Shanghái suspendieron la circulación de autobuses de larga distancia. Hay ciudades que han impuesto la obligación de portar mascarilla. También se prohibió la comercialización de animales salvajes, de donde se presume que salió la enfermedad. Así que Jessica Santos, una estudiante dominicana en China, nos habla de la situación. Escuchemos esa dominicana. Adelante. La embajada, hasta el momento, lo que tenemos entendido es que se encuentra tratando de hacer un plan, una logística para gestionar permisos si nosotros entendemos que debemos salir de la ciudad. Ya escuchábamos a esta joven dominicana, quien estudia en China, cómo, ¿verdad?, explica la situación, lo que ha estado aconteciendo por allá. Y creo que llegará el momento también de los dominicanos, de esta misma manera, educarnos. ¿Y por qué no andar con cuántas cosas podemos evitar con algunas mascarillas puestas? Así que vamos a ver lo que las autoridades dominicanas, en lo adelante, entonces, puedan disponer. Pero, hasta el momento, esto no representa un peligro mayúsculo para la República Dominicana. La defensa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura que él no hizo nada malo. Continúa el juicio político contra el mandatario estadounidense, Donald Trump. Así que los abogados de Donald Trump iniciaron sus argumentos de defensa en el juicio político contra el mandatario estadounidense en el Senado. Veamos. No creemos que hayan estado cerca de cumplir con su objetivo para lo que les piden que hagan. De hecho, creemos que cuando escuchen los hechos, y eso es lo que nosotros intentamos cubrir hoy, los hechos, encontrarán que el presidente no hizo absolutamente nada malo. Permítanme leer lo que dijo nuestro aliado ucraniano, el presidente Zelensky, cuando se le preguntó acerca de estas acusaciones de quid pro quo. Dijo, creo que leyó todo. Creo que leyó el texto. Él dice, tuvimos una buena llamada telefónica. Estas son sus palabras. Era normal. Hablamos de muchas cosas, creo, y lo leíste, que nadie más me presionó. Ellos piensan que puedes leer las mentes. Creo que miras las palabras. Bueno, señores, ahí están las declaraciones de la barra de la defensa del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump. Mire, recordarles que óptica máxima visión es la óptica número uno. Óptica máxima visión es donde usted encuentra las monturas que usted busca. Recuerde que cada 15 días nos visitan los expertos médicos cubanos. Con su vista, no invente. Visítenos en la calle Castillo, esquina de la Cruz, aquí en San Francisco de Macorís, o llámenos al teléfono que aparece ahí en sus pantallas. Óptica máxima visión. Sólo lentes de marcas, lentes de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. Qué bien. Señores, recordarles a todos ustedes también que Banca Chago es el consorcio número uno. Usted puede hacer sus jugadas con confianza. Pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el super palé y no calentamos su dinero. Que usted se sacó, automáticamente pase a buscarlo. Así mismo es. Estamos en la calle Juan Bautista Blanco, número 9, aquí en San Francisco de Macorís. El consorcio de Banca Chago es el número uno de toda la provincia de Duarte. La Fundación Internacional no identificó ninguna deficiencia en el uso del voto automatizado. La Fundación Internacional para el Sistema Electoral informó que no identificó ninguna deficiencia en el uso del voto automatizado. El equipo técnico analizó la funcionalidad y seguridad del mecanismo de transmisión del sistema de votación automatizado. Así como la cadena de custodia y código fuente también incluyó una revisión de la aplicación móvil que se utilizará para transmitir los resultados del sistema de votación manual. Veamos. Bueno, a pedido de la Junta Central Electoral y con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales ha estado realizando una evaluación preelectoral del sistema de votación electrónica que se utilizará en las próximas elecciones municipales de la República Dominicana. Durante la semana pasada, el equipo técnico analizó la funcionalidad, auditabilidad, seguridad y mecanismos de transmisión del sistema de votación automatizado, así como la cadena de custodia y código fuente. IFES también incluyó una revisión de la aplicación móvil que se utilizará para transmitir los resultados del sistema de votación manual. A lo largo de la semana, el equipo de IFES también se reunió con partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y la Junta para obtener una comprensión más completa de los desafíos y las preocupaciones que se abordarán en la evaluación preelectoral. El equipo de evaluación generalmente ha quedado impresionado con el sistema. IFES no identificó ninguna deficiencia que pudiera causar preocupación por el uso de este sistema en las próximas elecciones. IFES sí identificó algunas recomendaciones a corto plazo que ya se han compartido verbalmente con la Junta Central Electoral y se presentarán formalmente en un resumen de resultados antes del final de la próxima semana. Actualmente, IFES está realizando una consolidación. Bueno, ahí está, señores. En sentido general, esto aclara el panorama. Algunas dudas. Este organismo internacional, esa fundación internacional, ratifica, dice que no hubo ningún tipo de alteración en el voto automatizado. Lo que deja entonces ya la denuncia formulada por Leónel Fernández, el disgusto que le llevó a renunciar del PLD por los resultados. Entonces, sin fundamentos. Así que ahí está. Ya el organismo que hizo la auditoría o esta fundación, mejor dicho, determina que no hubo ningún tipo de alteración en el sistema del voto automatizado. Miren, a propósito de Leónel, se ha dado mucho de qué hablar. Margarita permanece en el PLD y públicamente ha estado en la campaña de lleno en lleno. Mírenla ahí, Margarita, que ha dicho que no se va del PLD porque es peledeísta de corazón. Leónel por su lado, con la fuerza del pueblo, y ella sigue en el PLD, mírenla ahí, tirando sus pasitos por los barrios, bailando. ¿Cómo, Margarita? Mírenla ahí en bachata. Vamos a escuchar entonces a la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, que asegura que se queda en el PLD. ¡Adelante! Yo voy a participar por todo el carabal que sea necesaria para poder seguir dejando al país para el regreso y para no estar con los que nos enrumban el Partido de la Liberación Dominicana. Así es que yo espero que me vean mucho y muchas veces, así es. Sobre todo porque tenemos que seguir, pues, fortaleciendo estas candidaturas que son las candidaturas ganadoras, que son las candidaturas que el pueblo dominicano ya ha elegido juntar realmente en su corazón. Y además porque somos los que más bien estar en el pueblo, inclusión social, la labor que han realizado los gobiernos del PLD, pero sobre todo en el gobierno del presidente de la Liberación Dominicana. De manera tal que seguiremos bien. ¡Margarita, la llamo a pasar! ¡Más bien, Mírenla! 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 En el PLD, señores, Mírenlo ahí, la vicepresidenta de la República Dominicana. Vámonos a la pausa comercial y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Continuando inmediatamente con las noticias en el ámbito local-regional, un llamado a huelga programado en el día de hoy en el municipio de Salcedo. Así lucen las calles de Salcedo. Algunas paradas choferiles están, como vemos las imágenes, laborando. El comercio no en su totalidad ha cerrado. Hay algunos sectores que han optado por los comerciantes por abrir sus puertas. Ahí está la parte céntrica ya. O al momento de entrar a Salcedo, ¿cómo se mantiene? Bueno, ahí está el cuartel de la policía. Y algunos negocios sí han optado por cerrar sus puertas por temor. Y ahí está. Pero en lo que observamos, en sentido general, no se cumple, no se cumple en su totalidad la huelga en Salcedo. Pero sí se ha mantenido todo de manera pacífica, tranquila, en calma. El Falpo se desliga de ese llamado a huelga en Salcedo. Escuchemos. Con relación al llamado para la protesta, nosotros como Falpo nos desvinculamos. Si analizamos, este no es el momento, razones podrían haber. Porque si usted analiza los grandes caminos vecinales, aquí no lo han empezado aunque digan. Porque si usted analiza el jovo, palmarito, las cuevas, palmar abajo, no han hecho nada. Entonces, este no es el momento porque primero debemos concientizar la comunidad, debemos sentarnos con las diferentes autoridades y decirle, si no cumplen, lo que podría hacerse en lo que es el municipio de Salcedo. Aunque este momento no es así, en este momento es que cada quien, que cada quien se amarre en el sentido de que por quién irían a votar, que realmente sean personas que vayan a ofrecer buenas oportunidades a nuestro municipio y a nuestro país. En este momento lo que hay que pensar es cómo tener verdaderas autoridades. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Juan de Jesús Ovalle, vocero del Falpo, en el municipio de Salcedo, en los cuestionamientos que le formulara nuestro corresponsal en esta zona, Yurel González, sobre ese llamado a huelga. Y ellos dicen que no, que no están se respaldando porque no entienden que el momento es el apropiado para llamar a huelga en ese municipio de Salcedo. De Salcedo pasamos a Pimentel, donde ayer, señores, una multitud mató a un presunto atracador. Esto fue en Pimentel. La muerte de Ariel Antonio Vargas Brito, quien fue ultimado supuestamente por una multitud en la comunidad de San Felipe Pimentel, ocurrió cuando supuestamente este muchacho intentó o atracó un motoconchista, según la policía, en esa localidad. Hubo una persecución y ya ustedes se imaginan, lo lincharon la comunidad, según nos dice la policía en su informe del día de hoy. Así que ahí está. Vamos a escuchar entonces qué nos dice el fiscal Teófilo al momento de presentarse al lugar de los hechos en San Felipe Pimentel. Adelante. Tenemos un fallecido masculino que lleva por nombre, por supuesto nombre, de Ariel y Vargas, vulgo, Ariel y Vargas. ¿Qué se dice que pasó? Según la comunidad venía a Bordón, motoconchista, e intentó atracarlo y la comunidad se cayeron entrando aquí, la comunidad le entró a Bordón y falleció en el preciso momento. Bueno, ahí está. Según los reportes que tenemos, este muchacho era nativo de aquí, de San Francisco de Macorís, en la calle Sánchez. Caramba. A propósito de la conmemoración del 207 aniversario del natalicio del fundador de nuestra nación, de Juan Pablo Duarte, ayer San Francisco de Macorís se convirtió en el escenario para que se llevara a cabo, como todos los años, el desfile cívico-militar a todo lo largo de la calle 27 de febrero aquí en San Francisco de Macorís. En esa actividad estuvieron presentes diversas personalidades, autoridades civiles, militares, entre ellos, ahí está el director nacional de la policía, Ney Aldrin Bautista. Aprovechamos la ocasión para cuestionarlo sobre el tema de interés y qué preocupa a la ciudadanía, a la delincuencia. ¿Qué está haciendo la policía en nuestro país? ¿Cómo está contrarrestando este mal? ¿Cómo van los casos de muertes que han acontecido en los últimos días, las investigaciones recientemente de los hechos que han ocurrido? Escuchemos entonces al Ney Aldrin Bautista, director de la Policía Nacional, cuando le cuestionamos ayer. Adelante. Vamos a seguir trabajando, respetando los derechos humanos, pero trabajando con toda la energía contra el delincuente. Tuvimos un caso en Salcedo, le pedimos que se entregaran, que se entregaran, enfrentaron a la autoridad, ahí está la respuesta. La ciudadanía tiene hambre, sedes, justicia. Entonces, ahí estamos trabajando, ahí estamos trabajando con mucha energía. Gracias. Trabajando con energía y de esta misma manera ser enfrentada a la delincuencia en nuestro país, así lo expresó Ney Bautista, Ney Aldrin Bautista, director nacional de la Policía. Señores, ahí están las declaraciones. Miren, nosotros vamos al WhatsApp para ver quiénes están por aquí en sintonía con nosotros, quienes nos envían algunos mensajes, algún tipo de información a través de esta plataforma de interacción con ustedes. Robin Ortega, desde el sector Hermanas Mirabal, nos envía esta fotografía. Buenos días, Blady. Dios te bendiga. Quiero que me felicite a mi hijo Robin Junior Ortega en su cumpleaños hoy. Felicidades, mi niño. Que Dios te bendiga, que cumpla muchos más. Luz Divina Ortega nos envía esta linda postal de Lindo Día. Gracias, Luz Divina. Continuamos entonces con Israel. Bueno, pasamos a Antonio Isidro, señor director. Muy bien, sí, muy bien. Nos envía por aquí estas fotos. Es un cumpleaños, al parecer. No nos dice de quién, pero felicidades para esa dama. Supongo que es ella. Ahí está, de bizcocho y todo. Felicidades, que cumpla muchos más. Ramón Oscar nos dice, hola, Vladimir, quiero felicitarlo por lo que hicieron en el centro del pueblo. Ese gran concierto, ah, en el corazón del pueblo, llevando la cultura a donde tiene que llegar. Felicidades y éxito. Así es, muchísimas gracias. El pasado sábado estuvimos con Conconquemao en el mercado municipal a casa llena, con Uco Van Roof, una vez más, en la versión número 7 del corazón del pueblo, y fue exitoso. Muchísimas gracias. Qué bien. Al corte comercial, al regreso más noticias, en esta su fuerza informativa, sobre todo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa. Recuerde que el centro turístico Girasoles es tus cabañas. Visítenos y disfrute de sus mejores momentos en un lugar placentero y acogedor. Confortables habitaciones que nos convierten en una verdadera ciudad de dioses. Aproveche nuestro especial express de dos horas por tan solo 280 pesos. Por 280 pesos, usted dura dos horas en una de nuestras cabañas, porque es el lugar para usted pasar esos momentos inolvidables. Centro turístico Girasoles. Carretera San Francisco de Macorís, Honduras, Las Guaranas. Centro turístico Girasoles. La verdadera ciudad de dioses. Tus cabañas especial express de dos horas por tan solo 280 pesos. Qué bien. Señores, continuando con las noticias en el ámbito local, regional. Miren, en el día de hoy se produce un acontecimiento muy importante, satisfactorio, de agrado para los moradores en el sector Hermanas Mirabal y Pueblo Nuevo también. Bien, hablamos que se anuncia la reparación de ese espacio deportivo que vemos en las subpantallas. Es la cancha del Máximo Gómez, donde se han llevado a cabo tantos torneos, tantos eventos deportivos. Se ha practicado tanto, valga la redundancia, la práctica del baloncesto. Pero ya su vida útil, se ha deteriorado la cancha Máximo Gómez. Y la alcaldía de San Francisco de Macorís, atendiendo a un llamado que se le ha hecho de dirigentes deportivos, de moradores en esa zona, ha decidido intervenir esa cancha, que lo amerita urgentemente. Vamos a ver por qué el alcalde estuvo por allá al estía. Qué dice él y otras personas que les acompañaron. Adelante. Buen día y muchas gracias, Ale, por permitirnos que Pueblo Nuevo tenga una instalación. Vuelvo y te reitero, el único que cada vez que le ha tocado la puerta, me la abre. Usted se acuerda que me dio la lámpara hace un tiempo y ahora me dijo, Ramón, cuenta con nosotros. Que aunque no esté a nuestro alcance, yo voy a hacer todo lo posible para que Pueblo Nuevo tenga su cancha. Bueno, en nombre de la Asociación de Baloncesto, nosotros saludamos y le damos las gracias a la alcaldía de San Francisco de Macorís, en la persona de Alex Díaz, porque creo que gestos como este contribuye a que nuestra juventud se desarrolle. Y no solamente en el ámbito deportivo, sino en el ámbito integral. Realmente lo felicitamos, gracias a Ale, en nombre de todo el baloncesto. Creo que otras autoridades deben imitar el gesto. Tenemos muchas prioridades deportivas y creo que con esta contribución vamos logrando nuestro objetivo de tener una plataforma a nivel de estructura deportiva que San Francisco merece. preparar, remozar la cancha Máximo Gómez, que es el pulmón, el escenario de tantas comunidades y que de aquí han salido tantos jóvenes que hoy juegan en las distintas ligas de la República Dominicana. Para mejorar este espacio, nosotros como alcaldía, la ley en el deporte no nos motiva, no contiene en esta ley municipal ninguna figura que nos diga que debemos de construir instalaciones deportivas. Sin embargo, a través de la cuenta de inversión, pues, lógicamente conectado con el renglón de salud y género que entre el deporte, que entre la educación, hemos llegado acá y hemos llegado a distintos sectores. Hemos hecho 15 canchas en San Francisco de Macorís, en los sectores más recónditos, buscando incluir a la comunidad. Y aquí también vamos a hacer un esfuerzo motivado a los movimientos que ustedes han estado haciendo y que lo hemos visto prioritario por el deterioro en que vemos tanto, pues, acá el piso como la grada. Por lo que, de inmediato, vamos a proceder a hacer el proceso de compra. Ya están identificados las fuentes de donde vamos a sacar los recursos para remozar y poner las luces también nuevas acá a estas instalaciones para que ustedes puedan tener y todas las comunidades puedan tener esto abierto como ustedes lo tienen abierto para todo aquel que quiere venir a ejercitarse, que quiere venir a practicar y para que monten los torneos que, como siempre, ustedes lo hacen. Así es que, acá, frente a estos actores de la comunidad, frente a autoridades civiles, deportivas, frente a Junior, que se ha convertido en una figura emblemática en esta ciudad, en lo que es el deporte, nosotros, pues, vamos a comenzar a trabajar en el proceso de transparencia, en los procesos de compras y contrataciones para ver cuál es el contratista que le podamos adjudicar este remozamiento. Bueno, en hora buena, entonces, ojalá y que estos trabajos ya inicien, resaltar, como decía Álex Díaz, ¿verdad?, el enlace, la preocupación por parte del hermano comunicador, cronista deportivo, Junior Matrillé, por formar parte de todo esto para que se convierta en una realidad. Esperamos que, de esta misma manera, nosotros volver y resaltar ya cuando esté remozada la cancha del Máximo Gómez. El ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sen, estuvo aquí en San Francisco también en los actos conmemorativos al 207 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Aprovechamos la oportunidad para cuestionar lo cual es la situación en la frontera dominico-haitiana, ¿cómo está la Armada Dominicana para salvaguardar y proteger nuestra nacionalidad? Escuchemos. Bueno, cada día estamos equipando más a nuestros soldados con vehículos, con drones, con motores, y aumentando la capacidad del personal, tanto en la parte operativa como en la parte de tecnología. Ya a final de enero terminamos las instalaciones de más de 387 cámaras que van a estar disponibles desde la frontera para transmitir hacia el Ministerio de Defensa, al Ejército y al Cefrón. Sin embargo, los ilegales tratan de invadir de todas formas nuestro país. Bueno, ustedes saben que cuando hay un país que es más pobre que el otro, siempre intentan ingresar al país que tiene mejores condiciones económicas y sociales. Ahí está el Ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sen. Señores, distribuyen aquí en San Francisco de Macorís la vacuna para evitar la gripe aviar de gallinas, de otras aves. Conversamos con Felipe Reyes, quien es el subdirector pecuario de la provincia de Duarte, la región, y nos habla sobre la llegada, mírenlo ahí, de esas vacunas que son de gran interés. Así que ya usted ve, las vacunas están aquí para sus aves, para sus gallinas. Escuchemos a este hombre que nos dice. Adelante. Esas vacunas van a ser utilizadas en las gallinas de corral, las gallinas de patio, como usted dice, normalmente en todos los productores que las soliciten. Se han estado solicitando bastante en la oficina. No hemos tenido la cantidad que requieren los productores, pero la hemos estado diligenciando, consiguiendo, para que ellos puedan vacunar todas sus aves. En el viernes trajimos 12.000 dosis, que estamos distribuyendo a nivel de la regional entera. Yo sé que no dan. Estamos, como quiera, haciendo toda diligencia para la semana que viene, traer otra gran cantidad. O sea, la idea es que se vacunen todas las gallinas, que deben vacunarse dos veces en el año. Pero como tú sabes, y somos dominicanos, los productores nada más se preocupan cuando ven el problema y tenemos el problema encima. Y ahora se ha presentado un problema muy fuerte, que se ha ido un poco de la mano, porque de los productores la vacuna no estaba disponible en la cantidad que se necesita. Porque el producto también tiene a veces desinformación. Porque se pueden utilizar las vacunas que se utilizan en la granja de explotación intensiva, se pueden aplicar también en las gallinas de patio. Bueno, ahí está, interesantísimo eso. Pase por su vacuna para sus gallinas, por agricultura. Apresan acusados de herir dos de bala aquí en San Francisco. Se trata de Simón Lorenzo Rosario, Aria Loren. Acusado de herir de bala a dos personas aquí en San Francisco. Cuando era trasladado en el cuartel lo cuestionamos. ¿Qué nos dice? Adelante. No, yo no puedo decir nada, yo no tengo problema. Pero dicen que te acusan de herir de esa persona. No, de qué me van a acusar. Ellos saben, la fiscalía está claro de qué me acusan. ¿De qué te acusan? A mí no me acusan de nada. Un problemita ahí. Sin embargo, ¿estás preso, Lorenzo? Yo estoy preso porque los malocoristas, usted sabe cómo es. ¿Cuáles son los malocoristas? Los malocoristas, eso, los de allá arriba. ¿Quién? ¿Quién? El que me dio la galleta y sabe lo que hice. ¿Cómo se llama él? Vito, Vito. ¿Entonces Vito es responsable de todo? Todo lo que está pasando. Bueno. ¿Dónde está? Por lo menos no está pasando. No, allá no sirve. Por el barrio mío. Yo de barrio mío no salgo. De barrio mío yo no salgo. A nadie. Ahí está Loren cuando era trasladado en el cuartel. Señores, se incendia un taller de abanistería en el sector 27 de febrero aquí en San Francisco. El hecho ocurrió, sector La Javier, el propietario denuncia que el incendio fue provocado por personas que se encontraban fumando marihuana, según dice él. Vamos a escuchar sus declaraciones mientras observamos cómo quedó el taller. Adelante. A mediados de la 1.45 de la mañana de hoy, fueron allá tocando la puerta de mi casa. Me dijeron, el taller está quemando William Paja. Entonces, cuando yo bajé inmediatamente, había un indel solamente quemándose y los bomberos duraron un promedio de 45 minutos para venir. Entonces, no le dio tiempo, tú sabes, porque el incendio estaba muy fuerte. ¿Y las pérdidas más o menos? Bueno, hay, como te digo, una suma bien fuerte de dinero en pedido, más o menos un promedio de 850 en lo que es materiales de madera. Bueno, ¿qué presumen ustedes que pudo haber causado esto? Bueno, este, como tú verás, tú sabes, las, el personal de bomberos determinó que ese tipo de incendio no fue fallo eléctrico. O sea, porque hubo una inversión bien fuerte en cuanto a lo que es la electricidad, sabes, que ese terminó. ¿Y qué tú crees que pudo haber sido? Bueno, como te digo, es que, te voy a decir la realidad, del otro lado, este, hay un vandalismo que usa un marihuana y cosas así, tú me entiendes. Pero no te puedo decir que fueron ellos, ni te puedo señalar, tú me entiendes. O sea, pero tú presumes de que fue que... Bueno, ahí está el presume que pudo ser por personas que se dedican a fumar, según él, en esa zona sustancia probida. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, mañana regresa a partir de las 12. Esta que es su fuerza informativa, sobre todo. Gracias.